El Paraninfo de Deusto 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 Y fruto de aquella adquisición hemos ido creciendo en los diferentes países. Como os podéis imaginar, a finales de los años 90, Argentina, fueron unas épocas un tanto delicadas, pero en la compañía decimos que cuando vamos a un lugar es para instalarnos y para hacer un proyecto de largo plazo. Con lo cual, en ningún momento decidimos desinvertirnos, sino que nos mantuvimos y gracias a ello hemos ido creciendo a lo largo de estos últimos años. La segunda fase es más reciente, podemos marcarlo más o menos en el año 2008 y es un momento en el que la compañía hace una apuesta decidida por la internacionalización. La internacionalización se define como un eje estratégico y crucial para el desarrollo del proyecto empresarial y a partir de aquel momento pues sí que tomamos una apuesta decidida por la internacionalización invirtiendo en tanto esfuerzos como haciendo inversiones económicas para posicionarnos en diferentes países. Hay muchas empresas como nosotros que necesitamos una dimensión, necesitamos un dimensionamiento para poder competir, tanto en I más D como economías de escala y una serie de cuestiones. Entonces, si a esa necesidad de dimensión le añadimos un mercado con una demanda insuficiente, pues la única solución es desarrollar mercados. Y ese es un poco el motivo nuestro, seguiremos ahí y además es tan sencillo como que nosotros vamos donde está la demanda, donde está el cliente, ahí estaremos. Y ese es el camino que nos hemos marcado, además no es una elección, no hay opción, o sea, es el único camino que hay. Bueno, yo tengo experiencias diversas. Habiendo estado en una multinacional inglesa durante casi 15 años, que tenía una gran historia, una gran tradición, porque sus orígenes se remontan al siglo XVIII. Y que empezó pues con toda la cultura o la revolución industrial, siglo XIX, con fundiciones, forjas y demás. Y aquella empresa se internacionalizó, pues porque tenía vocación como los ingleses, expansionista e imperialista. Y entonces tenía conocimiento y veía que podía hacer negocio fuera y lo hizo, ¿no? Esa es una forma de internacionalizar. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar allí en una fábrica en Zumaya, propiedades a multinacional, realmente lo que yo tenía un jefe que me decía, y yo no le entendía en aquel entonces, que los españoles, que bien que éramos buenos profesionales, yo entendía lo que quería decir, sois buenos subcontratados, es decir, sabéis hacer muy bien o ejecutar muy bien lo que se os manda, pero no tenéis capacidad internacional de hacer negocios en el exterior. Y efectivamente si algo aprendí yo de aquella etapa es a salir a viajar, a entender otras culturas, a vender, y de alguna forma pues a relacionarme en otro mundo, ¿no? Uno se internacionaliza en primer lugar siendo muy directo porque, bueno, porque los clientes se lo piden. Y esto es, bueno, decir de modo muy directo lo que Porter, Michael Porter diría, que bueno, si uno es competitivo a nivel nacional, pues luego va a ser competitivo a nivel internacional, ¿no? Bueno, quería deciros que la Deusto Business Alumni surge como consecuencia de un proceso llevado en los últimos años en el contexto de grandes cambios que se producen en la universidad y en el entorno educativo, económico y social. No está de más recordar que la Universidad de Deusto, allá por el año 2005, adopta una decisión estratégica de primera magnitud que en virtud del cual se constituye y se crea a finales del 2007, a principios del 2008, la Deusto Business School, orientada en principio a los posgrados ejecutivos o a los executives. Paralelamente, se produce el proceso de Bolonia y con el proceso de Bolonia y las directivas europeas correspondientes se provocan grandes cambios en los programas educativos de todas las universidades. Y es dentro de este proceso donde se produce la unificación de la licenciatura de ciencias económicas de la Universidad de Deusto, antes desarrollada, diríamos, para entendernos como dos licenciaturas en el campus de Bilbao, la comercial, y en el campus de Onosti, con la este. Bueno, ya se da el paso para tener una única licenciatura con un equipo claustral único y un único decano, aunque se desarrollan sus propios grados, tanto en el campus de Bilbao como en el campus de Onostia. Y además, estos grados de esta nueva licenciatura, de estos grados, diríamos, se integran dentro del caparazón de la Deusto Business School, que en principio estaba orientada exclusivamente a los executives y que en estos momentos agrupa tanto a los posgrados como a todos los grados. Quiero, en primer lugar, dejar constancia tanto a Jesús Alberdi como presidente de Alumni Este, Víctor Quezulaga de Inside, Iñaki Altuna, el más joven, este es el más joven, es el que nos da envidia, de los másteres, de la parte de ese cotidio. Y también a mi predecesor, José Vergareche, porque los arranques de las integraciones siempre son los más complicados, y unos cuantos tenemos alguna experiencia de estas cosas. Los arranques de las integraciones son siempre los momentos más difíciles. En los momentos de los arranques han de falta dos cosas bastante importantes. Una es confianza, confianza unos en otros, que es elemento determinante y que no siempre se da. Y en segundo lugar, tener las ideas muy claras de cómo hacer la integración. Está el mundo lleno de ejemplos de integraciones mal hechas. Nosotros tenemos la voluntad y el objetivo de hacer una integración muy importante, muy potente, porque los cambios, los momentos que estamos viviendo, tanto en el entorno económico, financiero, como en el mundo universitario, en el cual yo acabo de llegar, son de primer orden. En tanto en cuanto Deusto Business School tire, potencie, vea su imagen, lidere, a los presidentes de los alumnos nos va a ser más fácil que los antiguos alumnos que están en nuestras asociaciones vean el proyecto como un proyecto ilusionante y se aborden a ello. Entonces, tenemos mucha ilusión, tenemos un buen equipo, tenemos las ideas claras, tenemos retos difíciles, pero yo creo que estamos con ganas y esperamos que en las próximas ocasiones en que nos volvamos a reunir, pues podamos ir contándoos en los temas que vamos avanzando y que vamos transformando en realidad estos retos, estas ilusiones que nos hemos planteado. Gracias por vuestra presencia y ahora tomamos un refresco, lo que sea ahí en la cafetería que está ahí a la salida. Escarri casco.